Este martes continuamos con la celebración de nuestro séptimo aniversario, así que revelamos otro premio como parte del festejo. En la víspera del regreso a clases dialogamos sobre el abuso y cuando los niños son víctimas de la burla en el colegio. Y entre libros y lectores nos acompaña la autora de un libro que está de promoción en el área. Sintonícenos, lo esperamos este martes a las 6 de la tarde o a la medianoche y también el miércoles a las 7 de la mañana. De latinos al día, 7 años, los pioneros dejando huellas.